¡Gracias! 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 Pon en el mar Canta siempre conmigo, vive a tu manera siempre para aprender de la vida que nunca miente Y canta, canta conmigo, ríe siempre que pueda bailar porque los buenos guerreros a la vida ponen el mar Canta siempre conmigo, vive a tu manera siempre que pueda bailar porque los buenos guerreros a la vida ponen el mar No hay paraíso, levanta la mano que te tengo tu drink No hay paraíso, money, money, money pa'l American Dream I like hanging out in my red Lamborghini, me gusta el bling bling, I'm a girl in bikini Yo soy VIP, yo no soy Ingi Winnie, every time I bet I'm the one who's winning Money, 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 pa' tenerla más bella, money, money, pa' volverla una estrella Money, 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 pa' janear limosín, money, 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 pa' dejar porque el fin Aquí lo que manda es el cash, todo el mundo te tira los flashes Con billetes no existen los feos, ojalá baby te vuelve Romeo Simple, big, big, like paraíso Mira, 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 yo no pido permiso Simple, big, big, like paraíso Mira, 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 yo no miro pa'l piso Simple, big, big, like paraíso Levanta la mano que te tengo tu drink King, big, big, like paraíso Money, 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 pa'l American Dream Everybody's jumping like malabarista Every girl for money es contorsionista Con el Photoshop todos son ilusionistas Everybody's gambling, dancin' en la pista Money, 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 porque el billete es el king Money, 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 y quiero hacerte mi queen Money, 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 porque el cielo lo quiso Money, 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 alguien del paraíso Aquí lo que manda es el cash Todo el mundo te tira los flashes Con billetes no existen los feos, ojalá baby te vuelve Romeo Simple, big, big, like paraíso Simple, big, like paraíso Simple, big, like paraíso Simple, big, like paraíso I like hanging out in my red Lamborghini Me gusta bling bling, I'm a girl in bikini Yo soy VIP, yo no soy inni weenie Every time I bet, I'm the one who's winning High, 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 low See me, big, like paraíso Mira, 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 yo no pido permiso Si, bing, bing, no hay paraíso Mira, 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 yo no miro pa'l piso Si, bing, bing, no hay paraíso Levanta la mano que te tengo tu drink Si, bing, bing, no hay paraíso Money, money, money pa'l American Dream Hoy a su dos soles quieren regalarle Su padre Antonio, su padre la Carmen En su cumpleaños para celebrar Que llegó a la vida Victoria bailando a mi dono con paso Que los Antuñiles hay para qué contarte Si con mi Luisillo, mi prima Victoria, tú bien borracharme Porque en esta casa hay siempre y alegría Me sube el respeto y ese son y que te metes a dar la vida DJ Miguel, te pone a cantar Felicidad y esperanza Que Dios me lo bendiga Un día en tu corazón se le dan el aceite Con un trago de ronquita a tu familia no le falta fe Orgullo y tanta voz para que lo bailes siempre cantaré Que te alegres los días Que te alegres los días Quiero que tu corazón se le dan el aceite Con un trago de ronquita a tu familia no le falta fe Orgullo y tanta voz para que lo bailes siempre cantaré Que te alegres los días Que te alegres los días ¡Gracias! ¡Qué sencillo! 15 y 18 15 y 18 15 y 18 A ver si los platico Ya vengo ¿Eh? Las bajas por ahí ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 amanecer, amanecer con su beboche amanecer, amanecer, amanecer amanecer, amanecer, amanecer amanecer, amanecer, amanecer amanecer, amanecer, amanecer amanecer, amanecer amanecer, amanecer amanecer, amanecer amanecer, amanecer amanecer, amanecer, amanecer amanecer, amanecer amanecer, amanecer amanecer, amanecer amanecer, amanecer amanecer, amanecer amanecer, amanecer, amanecer ¡Gracias! 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 Si bajo la luna creyó Dios que la besara, a mí me dio calofrío, pues te hará la prima mía, tú misma la cara, y el día que me confío el salir y diré la verdad. ¡Que te enamoré, me cambie la de verdad! ¡Ay, lelelelelele! ¡Chinalo, gitano! La lechona, el chino muerto, con el chino muerto, ¡oye! ¡Chinalo, gitano! La lechona, el chino muerto, con el chino muerto, ¡oye! ¡Chinalo, gitano! La lechona, el chino muerto, ¡oye! ¡Chinalo, gitano! La lechona, el chino muerto, ¡oye! ¡Chinalo, gitano! ¡Chinalo, gitano! La lechona, el chino muerto, ¡oye! ¡Chinalo, gitano! ¡Chinalo, gitano! ¡Chinalo, gitano! ¡Chinalo, gitano! ¡Chinalo, gitano! ¡Chinalo, gitano! ¡Suscríbete al canal! Cambio de vida, son todos para mí, que los míos que me hacen sonreír, el Antonio y la Alvina con sus niños son felices. Muero solo con los míos, dispuesto a enamorarme de lo que vivimos, Antonio y la Alvina solo por sus niños, les parece la vida y un buen destino. Canta, siempre conmigo, vive a tu manera, siempre, para aprender de la vida que nunca miente. Canta, canta conmigo, ríe, siempre que pueda bailar, porque los buenos guerreros a la vida ponen el mal. Música No contiene vida, ya lo conocen bien al Juan y a la Montiel, su corazón es que con su nieto siempre lo podré ver. Muero solo con los míos, los míos son el alma con la que respiro, lo que llama quiero, siempre está conmigo, el Juan y la Montiel amando su camino. Canta, canta, canta conmigo, ríe, siempre que pueda bailar, porque los buenos guerreros a la vida ponen el mal. Música Música Feliz cumpleaños, te queremos cantar, y te deseamos que cumpla mucho más. Tú te lo mereces, porque eres especial. Feliz cumpleaños, te queremos cantar, y te deseamos que cumpla mucho más. Tú te lo mereces, porque eres especial. Música 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 Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Música 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 Aquí está la niña, aquí está la trini. Que deseamos todos, que cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que cumpleaños feliz. Que deseamos todos, que cumpleaños feliz. Que deseamos todos, que cumpleaños feliz, que cumpleaños feliz, que cumpleaños feliz. Que deseamos todos, que cumpleaños feliz, que cumpleaños feliz, que cumpleaños feliz. Que deseamos todos, que cumpleaños feliz, que cumpleaños feliz, que cumpleaños feliz. Que deseamos todos, que cumpleaños feliz, que cumpleaños feliz. Que deseamos todos, que cumpleaños feliz. Que deseamos todos, que cumpleaños feliz, que cumpleaños feliz, que cumpleaños feliz. Que deseamos todos, que cumpleaños feliz, que cumpleaños feliz. Que deseamos todos, que cumpleaños feliz. Que deseamos todos, que cumpleaños feliz, que cumpleaños feliz, que cumpleaños feliz. Que deseamos todos, que cumpleaños feliz, que cumpleaños feliz, que cumpleaños feliz. ¡Aquí está el pato de Juan de aquí! ¡Va! ¡Muy lindo! ¡Va a la casa de Juan de aquí! ¡Toma eso! ¡A la casita, tío! ¡Olé! 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 ¡Ya te digo! ¡Más de mis amay! ¡Olé! ¡Con una amena! ¡Con una amena! ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué guapa! ¡Muy bien! ¡Qué guapa! ¡Muy bien! ¡Qué guapa! ¡Muy bien! ¡Qué guapa! ¡Es la camiseta! ¡Ya está ya pista tú! ¡La S! ¡Aquí! ¡Se va a llorar! ¡Se va a llorar! ¡Se va a llorar! Es que ya se ha ido la Yanira. ¡Aquí! ¡Yanira! ¡Le queda el regalo a tu padrino! ¡Ven! ¡Corre! ¡Ven! ¡Corre! ¡Pare! ¡Ay, tiene la loja! ¡Mira! 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 ¿Qué guapa? ¡Ale! ¡Échate, échate acá! ¡Ole! ¡Qué se eche! ¡Ay, ay, ay! ¡Y un beso, papá! ¡Ahí! ¡Ale! ¡En State! ¡Échate, échate! ¡Qué raro, huevo! ¡Ah, dejen, güven! ¡Oh, me quise! ¡Me amaya! ¡Me amaya! Es que están 8. ¡Ale! 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 ¡Oh, no! O sea, cualquier, ¿Quién tiene algo en las pestañas? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!